Muy buenas noches y bienvenidos, nos preparamos para disfrutar la entrevista 8 en punto. Gracias a Dios y es jueves porque podemos disfrutar del análisis de los panelistas, por supuesto, de todos los jueves. Esta noche vamos a hablar sobre la aprobación de la reorientación de fondos. 56 votos necesitaron los legisladores para dar paso a una reorientación, algo que para muchos ya se veía venir. Por otro lado, vamos a estar conversando sobre que las autoridades visitaron los Estados Unidos para informarle a aquel país del norte sobre los avances. Y por supuesto, la intimidad de esta tregua. Por otro lado, se ha politizado el caso de Beatriz, aborto terapéutico versus aborto inducido. Parte, una pequeña probadita de lo que esta noche tenemos para todos ustedes. Y por supuesto, le damos la bienvenida al padre Togeira. Padre, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Doctor Rafael Lorenzana. Muy buenas noches. Bien deseadísima, un placer. Buenas noches, un gusto estar acá. Rompí el curso ahora por indicaciones del doctor Rafael Lorenzana. Hay que variar. Hay que variar. ¿En el qué? En el cambio está el gusto. Importante saludar a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos con lo último que ha sucedido al interior de la Asamblea Legislativa y es que se ha dado la aprobación con 56 votos de la reorientación de fondos. Estamos hablando de 360 millones. Para conocer un poquito de esto, por supuesto, hacemos un enlace vía telefónico con nuestra compañera Guadalupe Bonilla, que se encuentra en la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Guadalupe. ¿Qué nos cuentas al respecto? Buenas noches. Pues contarles que después de cinco ocasiones en que este dictamen de los 360 millones de dólares bajó al pleno, por fin el FMLN logró que se tuvieran los 56 votos que se necesitan para la reorientación de este dinero. Que serán utilizados 315 millones para el pago de la deuda proveniente de las letras del Tesoro, 17 millones para el pago del subsidio del transporte público y 26 millones para el pago del subsidio del gas propano. Esta votación se logra con el acompañamiento de la nueva fracción legislativa unidos por El Salvador. Temprano, la última diputada que conforma esta fracción, Claudia Ramírez, la última disidente del partido Arena, había dicho a la prensa que ella no estaba lista para votar por ese dictamen este día porque todavía no le había dado un estudio y el análisis respectivo que merece un tema tan delicado como este. Sin embargo, esta tarde pues ella se declaró enferma y trascendió que tiene una incapacidad por amigdalitis y con esa incapacidad pues ella se excusa de no llegar al pleno y en su sustitución llega una diputada suplente al pleno y es la que termina votando y siendo la número 56 para lograr esta reorientación de fondo. Sergio, por supuesto que en el pleno llegaron las críticas de Arena que advirtieron que se está llegando a una crisis fiscal. Sí se sigue aprobando más endeudamiento. Ok. Ok. Guadalupe, ¿alguna otra novedad para empezar a barajear estos temas acá con nuestros analistas de esta noche que se haya dado en la Asamblea Legislativa? Es lo único que se aprobó en la plenaria de este jueves, Sergio. Ok. Muchísimas gracias, Guadalupe, por este reporte y agradecemos ampliamente pues que nos hayas ilustrado lo que sucedió al interior de la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Padre, bueno, creo que nos ha explicado muy bien Guadalupe lo que ha sucedido. Rápidamente le comento, 56 votos a favor, 7 en contra, 2 abstenciones. Los diputados aprobaron una reorientación de 360 millones de dólares, 19 para subsidio de transporte, 26 subsidio al gas propano y 315 mil para deuda a corto plazo. Padre, ¿qué opinión le merece? 315 millones. 315 millones para deuda a corto plazo. Bueno, da la impresión que ha habido ahí un relativo acuerdo, aunque Arena haya votado en contra, pero un relativo acuerdo con lo que se proponía, que era que la mayor parte de ese dinero fuera para deuda. La impresión, solo tengo los datos que nos acaban de dar, que algunos millones hayan ido para subsidios, es decir, que se acumulen, en vez de al pago de la deuda, se acumulen a más deuda. Es cierto, es real, pero no es una cantidad significativa, digamos. Lo que sí yo creo es que es importante, es decir, que el tema de la deuda se trate entre todo el país, digamos, no solo los partidos políticos, la sociedad civil, técnicos excelentes que hay en el PNUD, en otras instituciones, y que se hable con seriedad de la deuda si no hay que hacer un pacto nacional en el tema deuda y regularizarlo de tal manera que vayamos no entrando en una espiral de cada vez más deuda, sino en un relativo control hacia, bueno, una deuda que sea sana, ¿verdad? Es decir, que no sea o que no constituya una amenaza de entrar en un corralito estilo argentino, de tener un problema grave. Es decir, hasta ahora la dirección de la curva de la deuda, digamos, o de las líneas estas con las que hacen gráficos, va en rumbo de colisión, como dicen los marineros, cuando un barco va dirigido casi directamente a otro, va rumbo de colisión la deuda, ¿verdad? El rumbo de colisión con el quedarnos sin dinero, ¿verdad? Y no poder pagar la deuda. Bueno, es decir, yo creo que hace falta un acuerdo nacional, ¿verdad? Y que este es un buen momento para tomar conciencia y empezar a buscar acuerdos nacionales al respecto. Ok. Doctor Lorenzana, bueno, aquí a un extremo nosotros tenemos imágenes de la pantalla, aquí en el Salón Azul se alcanza a determinar cómo quedaron al final las votaciones. Aquí nosotros podemos ver cada uno de los colores, ciertamente, 56 votos, 7 en no, abstención, y que vemos obviamente que Guadalupe Bonilla nos ha explicado. Elsa Morales fue el voto número 56, pues la titular Ramírez al final no votó. Ya le voy a presentar la incapacidad porque ciertamente la tenemos nosotros acá. Lo interesante del asunto es lo que dijo Arena, se está endeudando al país y el presidente, ex presidente, el Banco Central de Reserva, todos los que estuvieron ahí presentes en la última ponencia que él hizo, manifestó puntualmente, si seguimos así, estamos muy cerca de reeditar el famoso corralito por la caja de convertibilidad. Obviamente son situaciones diferentes de la dolarización en nuestro país, pero todos el punto o la bisagra es precisamente el tema fiscal. Bueno, miren, lo que sucede es que tenemos que hacer, no podemos olvidar lo que sucedió hace unos meses. Se hablaba de 800 millones, se dijeron que se actualizaron 400 millones, se autorizaron a 400 millones, y se acuerdan ustedes que hubo un acuerdo, valga la redundancia, de que no se iban a tocar los otros 400 millones. Entonces, primero, así como lo ve y como el padre lo acaba de pintar, parece fácil. Primero, se utilizan para pagar los subsidios del año pasado, no los de este año. O sea, todavía estamos aquí pendientes de lo que va a pasar este año, porque no se pusieron entonces en el presupuesto, ni se pagaron los del año pasado. Estamos utilizando préstamos para pagar el déficit del presupuesto del año pasado. De los 315 que ahora se dicen que se van a pagar por lete, sí, se van a pagar de alguna parte de la deuda, lo que los va a dejar libres para volver a endeudarse. Pero, y los 800 millones que originalmente eran prestados para pagar aquellos eurobonos que podían ser exigidos en el mes de enero, y que por eso fue la gran prisa, eso todavía lo debemos. Esos 800 millones se están utilizando para otra cosa de lo que fueron originalmente señalados. Ahora yo me pregunto, y de dónde, si se recuerdan, porque también tenemos que hacer memoria, cuando las cosas eran al revés, cuando el Frente se oponía a todos los préstamos, si se acuerdan de aquel, eran el voto no. Pero, que por eso es que se crearon un fideicomiso que todavía está ahí pendiente, se crearon esos fideicomisos en el tiempo que el presidente saca, para utilizarlos sin tener que regalir los 56 votos que manda la Constitución. Esa deuda, ahí está. Hablamos la semana pasada de lo que pasaba con esos fideicomisos que nos están pagando, a los que pagamos el fondo de retiro de este país, nos están pagando una tontera de intereses. Es decir, es complicado, no es tan fácil. A mí me da pena porque no van a ser, no es para nosotros, es para sus nietos los que van a tener que pagar todo este montón de deudas. Y entonces, y la recaudación que se ha incrementado, ¿qué se ha hecho? ¿Y a dónde está ese dinero? ¿Seguimos endeudándonos para seguir regalando cosas? ¿Y entonces cuándo vamos a aprender a pescar? ¿Cuándo nos van a dejar de dar el pescado en lugar de enseñarnos a pescar? ¿Cuándo vamos a tener aquí nosotros mayor inversión, nuevas empresas, mayores empleos? ¿Cuándo? Ese es el granísimo problema. Y la otra parte, el colorario de esto, es la hipocresía de los cinco diputados que se fueron y que ahora se llaman, entre comillas, unidad del Salvador. Son unidos por el Salvador, casi que sabemos para dónde va. Y nos toman el pelo otra vez con una diputada que dice que no va a votar, pero manda su suplente. La gente en el Twitter no se ha quedado callada con esto. Dice, ¿qué terminación habrá sacado la diputada suplente de todo esto? Nadie sabe. Pero la verdad es que como el mismo presidente de la República lo dice cada rato, si le hace nada como pato, le hace cuac, ha de ser pato. Entonces ahora estamos viendo la demostración. A mí me queda una preocupación. Me queda la preocupación del voto del CD. No sé en este momento cuáles son los argumentos. Pero sí me queda la preocupación de que si esto es lo que va a seguir de aquí en adelante, con estos 56 votos se va a hacer lo que se quiera en este país, creo que nosotros como sistema democrático estamos mal. Porque otra vez, los pesos y contrapesos aquí ya no valen nada porque aquí se compran con puros pesos. Eso es lo triste. Licenciada Barraza, acá tengo también para presentarle a usted y a los amigos televidentes la incapacidad que presentó la diputada Claudia Luz Ramírez. El padre ya lo decía, es una amigdalitis aguda. Un amigo televidente pregunta que no solamente es un botón que tiene que ver la garganta con el dedo, ¿verdad? De pronto hacen esa pregunta. Ahora, lo interesante de todo esto es que era algo previsible en la pregunta porque ya son fracción, esta misma semana le dieron el aval para hacerlo. Pero la sala de lo constitucional está conociendo un recurso de alguien que solicitó que vuelvan las cosas al estado en que estaban. Sin embargo, Gana y el PCN han advertido a la sala de lo constitucional que se abstengan de emitir juicio de valor en torno a este tema. Entonces, de pronto, ¿no es una injerencia de eso? Bueno, yo creo, a mí no me sorprende que hayan sido aprobadas la reorientación de los fondos que inicialmente se habían acordado con un destino. Yo creo que esto que ha sucedido en la Asamblea Legislativa debe hacer un llamado a toda la ciudadanía y de manera particular a los diseñadores y hacedores de política pública. Porque esa declaración que dio ARENA de que estamos llegando a una crisis fiscal, yo creo que son optimistas. Estamos en una crisis fiscal. La deuda se ha incrementado. En esa deuda no se registra la deuda que tenemos del sistema previsional. Si uno agregara esa deuda previsional que tenemos con todo lo que se ha utilizado de los fondos privados de los futuros pensionados, seguramente estaríamos alrededor de 100% o superaríamos el 100%. A mí no me sorprende que haya sido aprobado. Y estoy segura que los próximos, los restantes 400 millones de dólares también van a tener que ser destinados a pagar subsidios y otro tipo de compromisos. Destaco lo que dijo Rafael. Estamos pagando lo que diríamos del año pasado. Este año en el presupuesto no está considerado el tema de subsidios. Yo no dudo que ahora que le pagaron a los empresarios, entre comillas, transportistas, lo que debían del año recién pasado, van a empezar a presionar para que se incluya el necesario subsidio en el presupuesto. ¿Cuándo van a decir que no? Esa es la primera inquietud. Entonces, creo que estamos en el punto de tener que discutir en qué situación estamos realmente. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Ocho en Punto. Al regresar, mucho más que, por supuesto, tenemos que compartir con todos ustedes esta noche. Volvemos.